¿Te gustó? Muy rico ¿De dónde son? ¿De Perú? De Perú, nosotros también Yo solamente le iba a preguntar Le iba a preguntar ¿Ves ceviche peruano? Me dice cada vez Bueno, hay algo particular que vas a encontrar Son bastantes restaurantes Y cada uno es muy diferente Me enseñen a hacer ceviche No sé si es ceviche peruano O otro ceviche que le agregan palta O algunos mangos O no sé si es el clásico ceviche peruano Así que estoy yendo para allá Para ver que me enseñen Y ver si es el típico ceviche peruano O qué tipo, ya Así que nos vamos para allá La vueltita El bar se llama Tucanes Bar Mi nombre es Mijail Yo soy el Che El restaurante de Santa Fe Es un steakhouse Hoy me tocó hacer la clase de cocina Hoy es un ceviche A diferencia del peruano En México le hacemos una diferencia de sabores El normal Tiene limón Un poquito de cítricos Entonces aquí le pongo una de canarina Para que el sabor sea un poquito más fresco Y más juguetón al paladar Tenemos pulpo que es de Mérida Que es de la región Se cultiva solamente acá Igual el camarón lo tenemos aquí de la región El pescado viene de Baja California En los tramos de varios lados Pero igual con una alta calidad Y lo más fresco posible Ok Estamos manejando un poquito del limón real Del limón verde Del normal Tenemos un encurtido con un poquito de cubo de mandarina Naranja Naranja Limón Sal Pimienta Y tenemos un poquito de aceite de chile Este chile es guajillo No pica Solamente nos da el color Y tiene un ahumado A la hora que uno come Tiene un ahumado muy diferente Es un sabor como más tradicional Queremos como meter mucho a México en esto Aquí tenemos una cebolla encurtida Que esa cebolla se utiliza tradicionalmente en la cochinita pibil Pero nosotros Cierto tipo de comidas ancestrales La estamos haciendo como que más a la vanguardia Y ahorita la estamos incorporando en un ceviche Esta se encurta con un poquito de vinagre Naranja agria Se deja cocinar a baja flama Para que se encurta Pero no está cocida la cebolla Solamente tiene el sabor Y le da un sabor diferente Tenemos un poquito de rábano Y de perejil Para que cambie los sabores Sal de grano Y pimienta recién molida Espero que les agradezco Igual un poquito de rábano Para que sea Este Cuegue con el dulce de la mandarina No, 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 no Un contraste Espero que les guste Y esté de su agrado No, pues Muchas gracias Hasta luego Pensé que nos habíamos pasado No, no, no Gracias Te tardaron un poco Pero llegamos Pero ya estamos aquí Exacto ¿Qué tienes que tomar que no sea como alcohol? ¿Una piñada? No, una piñada Sí, suena bien eso Muchas gracias Bueno, como vieron Es un ceviche Mexicano Americano Se puede decir No es un ceviche peruano al 100% Tratan de De cambiar bastante De variar Como todo país Siempre En Perú también nosotros tenemos ciertos restaurantes Que son un poco más exclusivos Donde hacen una variación De toda la comida Hasta la misma comida peruana Siempre hay una variación En esta ocasión Ya que este hotel está dirigido al 100% A americanos Entonces están tratando de cambiar todo Así que este es un ceviche bien diferente ¿Sí? Como nos dijo el chef Tiene mandarina Tiene rábanos No lleva culantro Lleva perejil Tiene un jugo de chile Tiene algo de mandarina En cítricos Tiene dos clases de limones Que ya también Por ahí nos dijo Y no Entonces con todo esto está cocido Tendría que probarlo Para saber Como peruanos El sabor Pues no Pero obviamente Es totalmente exótico El sabor debe ser muy rico Pero diferente Así que Vámonos a probarlo Quiero el pescado Vamos a probar el pescado A ver qué onda A ver Está rico Tiene buen sabor O sea Se siente como que bien adresadito Bastante pimientita El puco está bien 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 suave Sí, está rico Está rico Está bien rico O sea si lo Si luego Comparamos con un ceviche peruano El ceviche peruano Es mucho más fresco Ácido Más ácido Y más fresco O sea sientes como que ¿Qué puedes meter sentido? A ver Y esto es un poquito Piña colada Piña colada Parece coco Coco Es coco Es como que el chavo Tengo tamarindo pero sabe a No sé a guanabana Esto está rico Esto está riquísimo Esto está riquísimo El agua Está riquísimo El tema ceviche El ceviche está rico ¿Si? Pero es como que es diferente ¿Si? Pero es como que diferente nada más Por eso es que creo que Cuando los americanos viajan Y prueban este tipo de ceviches Eh... Dicen está rico Pero cuando van a Perú Y prueban como que nuestro ceviche Es totalmente diferente El nuestro es como que Mucho más... Más fresco Y mucho más picante Esto no pica nada Aparte que como que En Perú con el camote Y con el choclo La canchita Y una chicha morada Cambia todo ¿No? Todo el contraste es muy diferente Pero en verdad que Si está rico Gastronomía No somos los únicos Hay un montón Y hay que saber Probar de todo Está rico Pero parece que este Parece que el El tema de los mariscos Y el pescado Lo dejan como que Le echan los adresos Los limones y todo lo demás Y los dejan un rato Un momento que cocinen Tú Que no comes muchos mariscos A mí me ha gustado ¿Te ha gustado? Me ha gustado la mandarina Yo pensé que iba a ser un poco feo Pero luego me di cuenta Que sí de ser rico Está muy rico Pero la mandarina es como que Es que... Bueno, no es ceviche Bueno, para nosotros no sería ceviche Pero está riquísimo Claro Está... Está riquísimo A mí me ha gustado Sino que el concepto Que nosotros tenemos Claro, el concepto para nosotros Ceviche es echarle limón Y que se coza solo Y que se coza solo, ¿no? Y nada más Y se acabó, ¿no? El limón, sal, pimienta y el pescado Y que se coza Y ya está Y es un ceviche, ¿no? Y algo de cebolla Creo que acá no lleva cebolla Entonces de repente la cebolla Cuando... Mojadita Eso cuando muerdes De repente eso le da el frescor Que uno quiere, ¿no? Y el pescado que esté lo más 100% Fresco Pero también tenemos que entender que Al ser Un resort cinco estrellas Entonces también Están jugando con todo Y como él dice, pues, ¿no? Están innovando Están tratando de fusionar Y por eso es que Es diferente este tipo de comida Pero muy rico Y este agüita está Pero riquísimo Es como una crema olada Riquísimo Es una piña colada, ¿no? Bueno, yo no piña Ya, es una piña colada Pero está muy rica También porque acá Estamos como a 30 grados O sea, eso es muy calor Entonces lo bueno de esto es que Hay bastantes cabañitas Entonces en cada una de estas Puedes pedir el trago Y las bebidas ilimitadas Que tú quieras Las 24 horas Nadie te va a decir no Tú entras Y pides Y comes Y se acabó Muy rico Muy rico Muy rico ¿De dónde son? De Perú Nosotros también Yo también soy chef de Perú Sí, sí Ah, ok Y están subiendo a YouTube todo el video Estoy documentando un poco de video Y muy rico ¿Sí? Claro, muy rico Diferente al ceviche peruano como tal Sí ¿No? Está muy bueno Está rico Ahora sí de... Bueno, chef de cocina Yo siempre he dicho que soy un cocinero ¿Qué te pareció? A ver, honestamente Está rico Como le comentaba Yo le comentaba El ceviche peruano se caracteriza por ser bien jugoso Pero más fuerte en picante Que el ají En Perú hay un dicho que dice, ¿no? Ceviche que no es picante No es ceviche No es otra escuchada de eso Sí Pero el ceviche como que allá Esa es perejilimo como tu chile Sí Pero el licuado Echa un poco de ajo Bastante limón Sal y pimienta, ¿no? Y ahí se macera Pero como te vas comiendo Y te vas picando Y sigues comiendo Y te vas picando Y tenemos como que camote Como es la batata La papa Ah, sí El maíz Y el choclo Sí El choclo Ese es grandísimo, grandísimo El choclo El amarillito Claro Y el cilantro, ¿no? Que es el cilantro, ¿no? Todo se mezcla Y entonces, bien jugosito Con una cuchara vas comiendo Y comiendo Te pica, te pica Pero sigues comiendo, ¿no? Y con una bebida de maíz oscuro Que para nosotros convertimos en chicha morada Chicha morada ¿Sí? Perdón, pero es que hay cosas que... Hay que notar Disculpa, me está bien No, está bien ¿Es como chicha morada? Chicha Chicha morada ¿Chicha? ¿Chicha? Sí, morada Es como maíz ¿Y yo? Pero moradito, moradito, moradito Ok Eso se hace sacochar Con... Con piña Y con otras manzanas Y más un poquito Un poco de canela Las culturas son como... Los mayas Con otras chuncas Con... Con esto acá Ese líquido Lo utilizaban para tener las prendas Porque cuando estás tomando Te cae ¿Qué? Es como el vino Ah, ok Mancha que da miedo Ya, sí, ya no lo quitas Sí, entonces el ceviche Con la chicha es una fusión Pero riquísima Ok Normalmente ya es como que venden ceviche Y chicha morada costada Ok Pero rico Tu reacción me gustó ¿Sí? Sí, ha estado rico Como le dije La combinación del cítrico Con tu... De tu... De tu mandarina Con... Con el rabanito Y hasta acá Rico Es como un encurtido, ¿no? Eh... Bueno, ahora sí, ya no Me van entendiendo No, claro A diferencia de que normalmente cuando cortas el rábano El rábano tiene una resina Que ves que a veces es un poquito picante Lo que hago es... Lo pongo en hielo Al rábano así directamente agua con hielo Para que le baje la astringencia Como que... Lo desplema Mmm... Le quita... Le quita toda la tonicidad Ya después de ahí Lo pongo con un poquito de vinagre O con fuego de limón Ya... Hiciera como unos rábanos en vinagre Ya... Lo encurto Ajá... Yo lo sentí medio como encurtido Para sacarle toda... Todo ese picor Y sientas el sabor El sabor de la cual... Del... Perdón... Del rábano no es picante Es un poquito sueno Ajá... Es... Es sequito, es sequito Entonces... Cuando el picante es la astringencia que tiene Cuando lo encurtes Le quitas eso Y puedes sentir el sabor Realmente natural del rábano Si... Es lo que yo estaba generando Y con la mandarina Hay mucha gente que no está acostumbrado Y me han dicho Mijail seguro Bueno mi nombre es Mijail Ya... Mijail está seguro Le gocí estoy seguro Cuando haces esa mezcolanza Lo ves... O sea... Los sabores separados Como que no te lo imaginas Pero ya que lo pruebas Lo testeas Y los juntas Todo... Te da... Es juguetón al paladar Agrio, seco Un poquito picante Por el chile Y ese sabor fresco Que te genera la mandarina Hace que... Todo te envuelva la boca Si... Con muchos chefs acá Tuve la oportunidad de conocer A Virgilio de Central No... O no... Virgilio es el mejor Entonces... No pues es... El hace como tu... Virgilio... En... En Perú... No te quemas con la comida El se mete... A todos lados del Perú Si... Y te presenta... Algo netamente De cada región Si... Entonces su comida No es tradicional peruana Si... Para nada... Los mismos peruanos Cuando van y comen Dicen... No es tradicional Pero cuando vas probando Te rompen sabores Exacto Claro... Es como lo tuyo, no? Sabe combinar cada pieza Cada cosa en su lugar, no? Y te indica como que... Lo tienes que comer De derecha, izquierda Se puede decir O para acá Porque vas encontrando Los sabores tradicionales Es que lo que vamos generando Hoy en día Este... Es... Que se pierdan... Que se olviden esos esquemas De que una comida Es súper valiente Trabajé en Xcaed Y ahí este... Tuve la oportunidad De conocer a muchos chefs Y también de... De vigilo De muchos, muchos Que digo, wow Mis respetos con esos chefs Son... No, yo no soy nada Al lado de esos chefs Yo voy poco a poco Generando E impulsando todo esto De la comida Y el amor que tenemos Hacia la madre tierra, no? Al fin y al cabo Es la que nos da todo Claro, porque al final Sacar un plato No es fácil No es que... Ah, mezclo y me sale No es bastante trabajo Como yo también digo Hacer un plato Es bastante trabajo atrás, no? Sí Muchas veces los usuarios Ya como ven yo también En el restaurante Los usuarios ven un plato Y dicen, ay, me lo como Y no me gustó Y te lo dejan, no? Pero no saben El trabajo que hay detrás Porque a veces hay Amanecidas, noches Se va a resonar Y tú te quedas ahí En el restaurante A veces mayormente Yo también cuando quiero hacer cosas Es mejor estar solo Sí Y me involucro Me involucro Me involucro Hasta que salgo algo lindo Y no? Y al final eso... Yo como cocineros Esto es lo mejor Es reinventarse Es lo que yo... A mí me ha pasado muchos días Una experiencia Apenas en el restaurante Donde yo estoy en Santa Fe Yo soy el chef de ese restaurante Habían días que se aglomeraba muy feo O sea, tenía listas de espera Hasta una hora La gente que quería entrar a comer En el restaurante Pero llega un momento en que Dejas de hacer lo que tú eres bueno Dar amor a un platillo A hacer mucho en masa A mí no me gusta replicar tanto Yo prefiero día a día Ser algo nuevo Ser diferente ¿Tambes tu casa todos los minutos? No, pero sí Hay ciertos montajes Sí Trato hasta yo de implementar A mis chicos A mis cocineros Bueno, somos un equipo de cocina Este... Oye chef, hoy no quiero montar esto así Lo quiero montar de este lado Dale Si me gusta y lo pruebo Hay los sabores que yo necesito Va, sale Generar esa creatividad todos los días Porque si uno mismo No se vuelve creativo Uno no se... Te regenera Te reinventas todos los días Te quedas un día Solamente un día Que no lo llegas a hacer No sabes cuánta gente Cuántos cocineros Van millones de años adelantados Entonces Es la cuestión de dar amor A mí no se me... Eso de cocina No lo veo como un trabajo Lo veo realmente como una vocación Se nota Como... Como... Hay días que nosotros no comemos Se lo juro que yo no como Prefiero que vayan a comer a mis chicos Y no es porque Ay si ser condescendiente No Sino porque yo también estuve En esa parte de ellos De estar ahí en la línea Y ahora comprendes Estar del otro lado Y quieras que todos Hagan un... Un buen equipo Y cuando la gente Lo hace con amor Es diferente Y lo pruebas Y la prueba está cuando Cada bocado que tú das Y la gente como ustedes Vienen y me dicen Mijail lo hiciste bien Es cuando se lo juro Y digo No importa la paga Esta la paga realmente para mí Yo sí amo cocinar Y soy... Quiero ser un gran cocinero Y tener ahí va al chef Que vengan y me puedan dar su... Su opinión Claro Sí, fue nada de hecho Gente Un saludo Hemos conocido al chef Mijail Hola desde México Dorado, Royal Espero que les haya gustado todo Y... Aquí reinventando un poquito Sí Su ceviche está muy bueno Diferente pero muy bueno en serio El día que vengan para acá Pregunten por el chef Gracias, gracias Estamos aquí con todo Y esperándolos aquí en México Y... 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 Y...